No hay pasado, no hay pecado, que no sea perdonado por Dios. Él se olvida de todo y lo tira al fondo del agua. Saludos hermano BR, en esta ocasión les traigo un video sumamente especial. Y siempre he dicho de que dentro de la música urbana hay un espacio que está abierto para quien? Para Cristo, el más importante de los hombres que ha existido en nuestra vida. Quizás este video no coja 100.000 visitas como muchos que he subido anteriormente, pero encontré por ahí en internet mientras navegaba un artista llamado DracoRT, quien trae su último tema titulado Nuevo Hombre. Mi gente, el canal de YouTube de Draco está disponible aquí mismo en la descripción para que ustedes vayan y puedan escuchar música urbana, pero en una dirección cristiana, una dirección un poco diferente a la que hoy en día o en la que siempre le he traído en este canal de YouTube. Y me gustaría hablar acerca de, no solamente de Draco, sino me gustaría hablar de la música cristiana en sí. Me gustaría hablar de esos artistas que son dominicanos, a otros que son extranjeros. Por ejemplo, el artista urbano actualmente cristiano más popular, ¿quién es dentro del área internacional? Sin lugar a dudas es el Sr. Almighty, aunque es redimido, es redimido y es el artista, vamos a decir cristiano más famoso dentro del mundo latino en este tipo de música que es cristiana, pero urbana. Pero Almighty se ha robado todo, pero todo el show en este mundo de la música cristiana, no solamente por la calidad de sus canciones, sino por el mensaje que él lleva. Y yo, viéndolo bien desde un punto de vista, porque siempre he visto lo del Sr. Almighty, que después de sacar música cristiana y haber salido del mundo secular, se ha convertido en una gran figura dentro de ese nuevo cristianismo que hoy en día se está llevando día tras día dentro de nuestros, vamos a decir, nuestros barrios, ya que Almighty es uno de los principales compositores, uno de los mejores liricistas a nivel no solamente cristiano. Muchas personas dicen que actualmente Almighty es el mejor compositor urbano. Y me gustaría, mira, me gustaría mucho tratar de analizar esto y mucho con Draco, porque cuando veía una entrevista que le hizo 829 Music al Sr. Draco, a él se le preguntó si eres un artista urbano, que ustedes saben que muchas veces que uno ve un artista cristiano y antes era un artista secular, como el caso de Almighty. No tanto como el caso de Redimido, aunque Redimido en una entrevista, creo que fue con Luis Nicolón, afirmó de que él fue un artista secular, un artista que estuvo involucrado en tu lugar. Entonces, él después, antes de hacer su primera producción ya de manera profesional, creo que fue en el año 1999, que Redimido, Redimidos, como realmente se llama, porque se dice Redimido porque es uno, pero realmente era un grupo y se llamaban Redimidos. El señor Redimido explicaba de que él tuvo que pasar por muchas cosas fuertes para poder entrar dentro del mundo cristiano, pero en el caso de Draco, Draco, en esa entrevista, como le dije anteriormente, que le hizo 829, Draco especifica de que no, de que él toda la vida ha estado ligado al mundo cristiano y que no fue que no pegó o que pasó por una situación muy difícil dentro del mundo secular que lo hizo convertirse al cristianismo. Y eso es a lo que voy, o sea, tú no tienes la necesidad de convertirte necesariamente porque tú tuviste un pasado difícil. Este es el caso de Draco, o sea, Draco, cuando yo empecé a ver la entrevista, dije, no, 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 espérate, este tipo era un maleante, este tipo era un drogato. No, no, no. Y cuando él dice, no, 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 o sea, yo tomé la música urbana porque realmente me gustó, o sea, me gusta y creo que vía la música urbana, vía la palabra, puedo yo enviar un mensaje bonito. Y yo pensé en eso. Entonces es interesante ver ese testimonio de él. Y me gustó mucho cómo él se define como artista. O sea, 829 le preguntó, ¿qué tú eres? ¿Un artista urbano cristiano o un cristiano urbano? Bueno, muy buena pregunta y vamos a ver su respuesta porque a mí en lo particular me gustó. Me encantaría preguntarle eso también a Almighty. Ah, Redimido no. Redimido no, porque Redimido damos claro que es un artista urbano cristiano porque eso está establecido completamente porque él fue un artista secular en su principio, pero se convirtió luego en un artista dedicado al 100% a la palabra. Pero vamos a ver, vamos a ver la respuesta del señor Draco tras hacerle esa pregunta de qué o cómo él se define como artista o como persona. ¿Tú eres un urbano que canta música cristiana o un cristiano que canta música urbana? Yo me defino como un cristiano que adora a través de la música urbana. Excelente la respuesta, me gustó mucho la respuesta que dio el artista. Muy inteligente, pero nada. Me gustaría, me gustaría porque me contacté con Draco y me gustaría leerles lo que él escribió en su cuenta de Instagram. O sea, cómo él presenta el tema Nuevo Hombre. Dice así lo que DracoRD publica en su Instagram. Que lo voy a invitar a que lo sigan, le voy a dejar el link en la descripción. Se llama DracoRD rayita abajo. Dice así, ya está disponible en YouTube mi nuevo audiovisual titulado Nuevo Hombre. Lo pueden buscar gracias a todo aquel que me ha apoyado. Para mí es una gran bendición ya que muchos artistas cristianos solo apoyan a los que son de ellos y no a los nuevos talentos que están saliendo con fuerza y ánimo para llevar el mensaje con Dios delante. Seguiremos hasta la meta para lograr todo lo que nos proponemos de verdad. Gracias a todo aquel que ha apoyado. No dejes de seguirme, dale al link en mi canal. DracoRD rayita abajo. Bueno, gente, increíble, 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 increíble. Me encantó mucho la canción. Yo la escuché varias veces para poder llevar el mensaje que hoy en día les llevo. No es que me he convertido a creciéndolo, simplemente que aproveché la situación. Para hacer un video totalmente diferente a lo que hemos visto. Creo que no le estoy invitando a que se convierta. No, si ustedes quieren hacerlo perfecto, es algo que nunca se van a arrepentir porque sus vidas van a cambiar. No soy cristiano. O sea, soy, vamos a decir, cristiano por naturaleza. Sí, creo en Dios. Oro y siempre trato de no hacer las cosas malas para no dañar. No tanto por temor, sino para no dañar, para que no me hagan lo mismo que yo he hecho. Es algo que muchas personas tienen que hacerlo. Y sobre todo, como dijo Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Para mí esa es la frase más cristiana de un hombre en nuestras vidas. Que un hombre pudo haber hecho o haber expresado en nuestras vidas. Sé que tienen influencias de otras culturas y representaciones, pero creo que es increíble lo que esa frase dice. Y ahí yo expreso lo que un cristiano dijo hace unos siglos atrás. Y creo que eso es lo más importante. El respeto al derecho ajeno, o sea, el aceptar cada cosa. Y por eso yo trato de, con mis amistades cristianas, no tener ningún tipo de diferencia. Sino verlo desde un punto de vista de que tú tienes tu razón, yo tengo mi razón, apoyémosla. O sea, yo apoyo la tuya, tú apoyas la mía. Y en el caso de Draco y este tema, creo que es muy importante de que ustedes lo escuchen. Así como a los demás artistas cristianos que andan por ahí también buscando un espacio. Y como él dice, miren, miren, te lo dice. O sea, también en la música cristiana existen los grupos. Ustedes saben, existen los grupos porque en todo, en toda expresión social eso existe. No importa si es cristiano, no importa si es secular, no importa lo que sea, existe. Así que les voy a dejar un fragmento de la entrevista que le hizo 829 para que ustedes más o menos puedan ir conociéndolo un poco más. Y nada, esperar que este video haya servido y que ustedes vean que no solamente de chisme, solamente de chisme, chisme, chisme se puede hablar. Así que ustedes pueden hacer un buen video sin necesidad de hacerle daño a nadie. Así que ya saben, suscríbete, da me gusta, vía la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre, ve a Instagram, AulubanoDR y danos a seguir. Así que ya saben, apóyenlo, apóyenlo. Hasta la próxima. No puedo sentarme, di que ponerme en la terraza o en el comedor. Yo como parada, ya ustedes se pueden imaginar. Y al inicio no podía ni pararme, comía así acostada. Ya ustedes saben, acostada, boca abajo comía. Entonces, es por esa razón que cuando alguien viene a mi casa, me va a descargar casi el teléfono. Cuando alguien viene a mi casa, viene para mi habitación. Mis amores, les quería hablar sobre el junte. Que tanto ustedes me lo pidieron y por fin, por fin, gracias. Ahí sea, no estamos en chisme, así que, así que, no, dije que él se va a sentar a ver este live ahora. Le quería hablar sobre, wow, sí, somos dos mil trescientos. Señores, estamos en fuego.